Música 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 Oye hombre pinga después de esto que hacemos Música Estas muteado Estas muteado Que fue que fue Que hacemos después de esto te digo Que sale Papis Los que no han reaccionado miren Ya vamos a llegar a las mil reacciones Si me ayudan, hemos regalado tres arcanas Tres arcanas Si pueden reaccionar Bravazos loquitos Ya vamos a seguir Según la guía De mi papi nico baby Hay que seguir manteniendo La presión en la línea Música Eso nos lo dice en su episodio número 2 Del Master Class Música 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 Eres burro como me van a caer no tiene daga ya tiene dada más espacio para el carril llegó ese locurón surprise mother fucker ay no huevón que espeso huevón puta el morfio me tiene que cargar a la cama más espacio para el carril realmente pero ya está sanada no no sí No lo olvides, un gran poder conlleva un... ¡Ah, huevón! ¡No vales ni un sol! Con el clip me mató, huevón. Estamos regalando MMR como cancha. Ni un crimen. ¡Ay, diablo, no! ¡Ay, diablo! ¡Mira dónde sale este huevo! Estamos regalando MMR como cancha. Gracias por las 30 estrellas. Estabamos regalando como 60 MMR ya con esta partida. ¡Qué llamo! ¡Cabos! ¡No, no, no, no! ¡Qué llamo! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Au, huevón! ¡Ahí viene la recuperada! ¡Ahí viene la recuperada! ¡No! ¡No! Más espacio para el carry, obviamente, ¿no? ¡Ay, qué viejo ha saltado! ¡No me echen a jugar! ¡No, Andrés! ¡No, maná para el último! ¡Ay, sí! ¡Ay, me agarras bien! ¡No! ¡No, no! ¡Ay! ¡Ay, me agarras bien! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! El combate, el combate El combate, mi cine Ay, mi computadora, te explotamos bueno gente nada gracias por haber estado en el stream de hoy día la verdad ha sido muy chévere todo ganamos hemos regalado mmr y hemos regalado arcanas hemos ganado también nos ha crecido súper chévere y gracias al apoyo gracias al apoyo de todos ustedes gracias por haber estado aquí a esas que 600 personas que han estado de manera constante chicos un abrazo grande feliz en navidad de navidad no sé la razón exacta por la que están acá aparte de acompañarme pero seguro ya cenaron y están tranquilos que están haciendo ahora un rato aquí en sus casas eso es lo importante pasar en familia no y les deseo lo mejor lo deseo lo mejor en serio más allá de las bromas más allá de todo la chacota que siempre hacemos en el stream saben que yo los quiero un montón y aprecio mucho el apoyo que ustedes me vienen brindando a través de tantos años con muchos años estoy aquí y pues todavía hay gente que le agrada el contenido que jugamos y se cagan de risa este nada lo quito otra vez gracias y les deseo pues otra vez una feliz navidad ya un besito para todos cuídense y fácil pues más tarde hacemos hacemos stream les parece nuevamente